Bueno, acá me encuentro con la señora Isabelita, es una artesana de las artesanías de chaleche, es sesquileña y por supuesto nos va a contar su historia en otro video, pero señora Isabelita, a su mes, ¿me da permiso de pasar sus videos, su historia, mi canal de YouTube, la contadora de historias ancestrales, Clara Chautá? Bueno, sí señora. Bueno, me alegra mucho, aquí la vemos, mire, ella está tejiendo. Es interesante la historia que ella nos cuenta porque lo que yo trato de contar y presentarlos a ellos es porque tenemos esquileños que nos dejan enseñanza, que tuvieron que vivir muchas cosas, que estudiaban lejos y que tenían que, en la escuela, primero caminar varias horas, nosotros ahora tenemos el transporte, tenemos la facilidad, pero ellos aún siguen rescatando esas costumbres que tenían como precisamente el tejido. Así que espero les guste la historia de la señora Isabelita, espero nos den sus opiniones, lo compartan, porque ese es un mensaje que nosotros dejamos como vivían antiguamente nuestros abuelos, como ellos tenían que trabajar y luchar la vida. Entonces, señora Isabelita, invítelos a usted a que escuchen su historia. Pues, la historia mía, yo nací en Chaleche, allá viví, digamos, así toda mi vida, porque acá hace mucho tiempo que estoy. Aunque no me hubiera querido venir, allá me tocó venirme, porque ya mis hijos no están conmigo, sino una sola. Entonces, pues, señora Isabelita, hagamos una cosa, como todo eso quedó en el video, pues entonces esperemos que todos vean la historia de la señora Isabelita. Entonces, un abrazo, señora Isabelita. Allá se invitan a la juventud de Chaleche, más que todo, a que se unan al grupo artesanal, a mis compañeras que están allá. Porque allá ya quedan unas y otras se fueron, ellas no trabajan ahorita porque se queda difícil viajar. Y las que estamos acá, por ejemplo, mi hermana, ella ya no teja, hay muchas que ya no pueden tejer. La señora Amelia Rosso fue una persona de las que se distinguió mucho en el tejido. Bonito. Ascendión Hernández fue otra persona que se distinguió mucho. Y Angelita Borjuela, que era mi prima, ella fue la que me ayudó a tejer bien, porque yo sabía tejer, pero me quedaba la oportunidad que se atorcía, ella era una persona que tenía una paciencia, yo nunca la olvidaré. Él ya le decía a unos dientes y acá, y yo le digo, haga esto de este modo, y ella fue la que me enseñó. Qué bonito. Señora Isabelita. Y muchas más compañeras que nos ayudaron. El Berita Villalobos es una de las que lleva el grupo, lo ha tenido durante todo el tiempo. Ahorita, Benita Hernández también le ayuda. Y muchas se han sido presidentas. Entonces los nombres, pues si me pongan a nombrarlas, no hay cuando acabar. Es verdad. Pero yo quiero una cosa, que Sumersión me muestre esta y me cuente la historia de este saquito tan bonito que tiene. Porque este lo tejió ella, y así, más o menos, estamos tejiendo. Pues estos sacos se hacen y los dejemos con una teñida ya, como ya les había dicho. Pero ahorita no hay, entonces, los estamos haciendo así nomás, porque mi tejido todo es de sacos grandes. Sí. Bolsos tejí durante cuatro años, solamente bolsos de revista. Muy bien. Señora Isabelita, nos vamos para el siguiente video y nos cuenta la historia en ese video, ¿le parece? Bueno. Bueno, entonces despídese. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. A usted.